Bueno, mi labor, como de todos mis compañeros, fue actuar en el incendio que tuvo lugar el día 4 de agosto en el Hospital San Roque, alrededor de las 3 y media, 4 menos 20 de la tarde, donde, bueno, como todos ya sabemos, se incendia un lugar específico del hospital, la Sala 4, donde tuvimos que agarrar a nuestros pacientes y auto evacuarnos a la calle. Ese fue nuestro accionar. Nosotros tomábamos la guardia con mis compañeros, hicimos el control pertinente de la sala, digamos, a los pacientes, las carpetas, indicaciones, y bueno, estábamos por salir a hacer el control nuevamente, y bueno, cuando una mamá se acerca y nos avisa que se siente al aire quemado, y bueno, ahí nos dimos cuenta de la gravedad de lo que era la situación. Todavía no estoy trabajando, estoy con parte por RT, seguida por el psicólogo, una vez por semana, y bueno, y él va viendo y me va autorizando a medida que me va evaluando qué pasos a seguir, qué pasos no a seguir, y bueno, voy esperando su alineamiento. Bien. Y en cuanto a los compañeros, ¿ellos también tienen tratamiento psicológico? No sabría decirte específicamente quiénes, qué o cómo, pero sé que están todos atendidos, mayormente, digamos, los chicos que fueron afectados, el mayor o menor magnitud, cada uno fueron gestionando o gestionándole los gremios, o, digamos, ellos mismos autogestionándose también para la atención. Claro. A veces uno nunca sabe cómo va a actuar hasta el momento que sucede un hecho de este tipo, pero si hoy estarías en el mismo lugar, me imagino que en tu caso actuarías de la misma forma, ¿no? Y sí, ¿qué te parece? Digamos, aparte, digamos, es un paciente, como siempre lo dije, lo voy a llevar siempre, un paciente es un familiar mío en una cama, o sea, yo lo traté y lo voy a tratar de la misma forma. Les agradezco un montón a cada uno, a los vecinos, compañeros, a todos los que tuvimos ahí ese día, que no hubo distinción de títulos porque ahí no tuvimos títulos de nada, todos actuamos por nuestros pacientes. Los vecinos que abrieron las puertas, que, digamos, nos ofrecieron su lugar, un montón de gente que se acercó para ofrecernos ayuda en ese momento. Soy la primera enfermera en la familia, después recibió mi hermana, que es enfermera también, y ahora es licenciada en enfermería ella, y me faltan dos materias, y a la vez las dos estamos haciendo instrumentación quirúrgica, que a fin de año también nos recibimos. Y la última, de mi parte al menos, ¿ahora vas a recibir este reconocimiento, diploma de honor? ¿Te lo esperabas? ¿Esto va a ser en instantes nada más? Sinceramente no me lo esperaba. Cuando me cuentan y me fueron contando todos los pasos a ir y lo que se estaba hablando, y todo lo que fue la repercusión del caso, es como que primero dije, no puede ser. Y después, bueno, cuando ya me fueron llegando diferentes llamados, preguntándome y demás cosas, cuestiones, digamos, que ellos tienen que ir organizando, como yo decía, esto es un montón para mí.